Música 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 Qué bonita está esta chica, mírala qué rica está A no besuciturita no la dejan de mirar Qué bonita está esta chica, tiene cuerpo escultural A no besuciturita no la dejan de mirar Uh, qué bonita Uh, qué bonita Mírala, mírala, mírala Uh, qué bonita Uh, qué bonita Ay, ya